La revista Cocina Rica presenta Miriam Vera y Verónica Bombeí en Hola, 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 bienvenidos, ¿cómo están? Pasen, pasen, comienza Cocina Rica, comienzan los sabores y hoy Miriam nos trae una receta súper, súper rica. ¿Qué tal Miriam? Súper, súper, muy, muy bien. A los hombres les va a encantar, ¿verdad? Y usamos siempre para los eventos, fíjate lo que es, este lomo de cerdo. Es rendidor, tiene todas virtudes, es blando, es rico, se cocina fácil. Y está dentro de las carnes que se sugiere que es magra, ¿verdad? Ahí está. Sí. Está bueno aclarar porque siempre está ese miedito de que el cerdo no, que el cerdo no, pero hay cortes súper magros. Entre el solomillo y esto, ¿verdad? Perfecto. En la pierna también hay partes del cual se hace el jamón. Claro, claro, claro que sí. Realmente es así. Bueno, vamos a usar con unos vegetales, en este caso parece zanahoria, pero es calabaza. Ah, qué lindo. Es calabaza cortada así en juliana que va a ir en un paquetito. Ese vamos a mostrar dentro de un rato porque necesito trabajar con este lomo. Porque es un carré de cerdo relleno con paquetitos de calabaza y pimientos. Bueno, me encanta. Acá no vamos a sacar la grasa porque le va a tiernizar. Vamos a sellarla y es muy poco. Es muy poco. Podemos hacer de dos formas la parte del relleno, ¿sí? Haciendo acá un orificio con la punta del cuchillo hasta cerca de llegar al otro extremo. Pero yo quiero hacer de otra forma. Vamos a abrir. Famoso, es así la abuela esa, ¿eh? Sí, es famoso, sí. Se le ponía así al pecedo también. Al pecedo, sí. Ajito, perejil picado. Al menos mi abuela hacía así. Ahí también la mía, mi mamá también. ¿Verdad? Sí, vamos a abrir. No por la mitad, sino vamos a hacer como forma de libro, mariposa. Para lograr un rectángulo, ¿verdad? Sí, sí. Para que se equilibre también el relleno. Llegamos hasta ahí, sin separar y volvemos. Y aparte que de esa manera, para mí que contiene más relleno, ¿verdad? Contiene más relleno, sí. Entonces está bueno. Porque lo que hace es que tu porción sea realmente mucho más grande y rinde más. Ahí ya tenemos. Es fácil, anímense. Porque parece complicado al principio, pero te vas despacito con el cuchillo hasta lograr un grosor parejo. Ahí. Dejamos a un costadito. Ahí está. Acá está un poquito alto. Ahí. Ahí. Bueno. Buenísimo. ¿Qué le vamos a poner? A ver. Voy a hacer una mezcla de cositas acá. Tenemos cebolla para el relleno. La manzana que va también. La manzana roja y verde. Vamos a hacer tipo juliana, ¿sí? Ahí está. Te comenté que hice un cisne. Otra vez. Qué lindos que quedan. Quedan lindas. ¿Quién es su técnica? Hay que criticar esas cosas porque los tallados... Pero además tenía que usar de ojito del cisne la semillita y esa manzana no tenía semillas. No puede ser. Ay, ay, ay. Sí, se usa todo para hacer... Y es un arte realmente. Pero cuando uno le toma la mano es realmente... Hay que practicar siempre. Viste que cuando solés hacer algo y dejas de hacer... Te olvidás. La mano pierde la práctica. Sí, sí, sí. Y no es que lo tenía olvidado, sino me faltaba práctica. Claro. Tuve que volver a hacer... En todo caso que todo... Antes de comerla en casa practican y hacen varios cisnes y se come, ¿verdad? O después hace una ensalada de fruta para practicar. Bueno, vamos a... Podemos usar... ¿Con cáscara o sin cáscara? Con cáscara. Yo prefiero usar con cáscara. Sí. Siempre. Ay, yo creo que... También comemos un poco de fibra. Sí. Molesta un poco a veces, pero... Hay que acostumbrarse. Hay que acostumbrarse porque ahí pegadito, pegadito dicen que está la vitamina. Entonces siempre es importante aprovechar todo lo que nos ofrece cada alimento. Las frutas son tan valiosas. Qué rico. No vamos a poner mucho porque... Cebolla, ya veo que hay pasas de uva. Hay pasas de uva o puede ser también... Lo que pasa es que queda tan rico con el cerdo lobre y dulce que hay que aprovechar porque le potencia, ¿verdad? La carne. Le deja súper exquisito. Cebolla. Tenemos cebolla, creo que voy a estar con mitades. Porque, ¿viste que cuando hacemos relleno no hay que exagerar? Sí, después te sobre... Sí. O a mí me pasa que querés poner todo, no querés desperdiciar y después terminás rellenando lo demás. Bueno, tengo acá uva de manzana. Ah, bueno. Buenísimo. Aquí vamos a poner también el fondo de cocción. Qué rico, qué rico. Ahí se va a hidratar la pasa de uva. Sí. Esto es un poquito grande. No, ahí está la cebolla. Esto voy a cortar algunos un poquito más chicos. Me da gusto encontrar dentro de la carne de cerdo. Sí, aparte que se ablanda todo, eso queda como parte de un relleno. Sal. Sal, pimienta. Sí, un poco de orégano. Un huevo. Un huevo. Un huevo. Un huevo. Un huevo, sí. Sí. Un poquito. Orégano, un poquitito. Voy a necesitar. Tengo por acá el hilo, ¿verdad? Ahí al lado de la manzana. Ahí, ahí está. Sí. Ahí va. Uy, qué rico esto. Parece mucho el volumen, pero después con el calor y la cocción se achica. Sí. Así que parece exagerado al principio. A lo mejor eso es lo que cuesta un poquito arrollarlo, pero vale la pena porque después se reduce. Vamos a doblar nada más. Ese juguito no lo tiramos, ¿verdad? No, nunca. Se va al fondo de cocción. Y me vas a ayudar a atarlo. Vale. A bridar. Así mismo, que es tan lindo, eso porque le deja buena forma. Vamos a sacar este. Bueno. Siempre te hago trabajar. Viste que cada uno tiene su forma. Nunca me vas a olvidar. No, a mí no me molesta. O sea, viste que cada uno tiene su forma, entonces no quiero cada uno respetar su formita, ¿verdad? Pero, sí, te dejo a vos. Vamos a cambiar de lugar. Sí, vale. Ahí está. Pero es fácil, ¿eh? Miren que no se sostiene bastante bien. Y entonces, una buena porción de este carré que queda tan lindo. El carré a veces creen que es otro corte, pero es el lomo. Es el lomo. Y el lomo es lo que está pegado al hueso de la costeleta. O sea, la costeleta es con hueso y el lomo es sin hueso. Vamos a poner todo, que no se escape nada. Y ahí está, ¿eh? Buenísimo. El último. Es una carne tan noble. A mí me encanta. Esto va abajo. El único secreto es que no te pases en la cocción porque te va a quedar muy seco. Pero después, después, solo satisfacciones a este corte. Ahí. Este corte de carne que nos invita a un corte. Ay, qué bien. Ahí voy a terminar. Bueno. Vas a terminar y ahora nos contás cómo va a ir. Y ahora va a ir al horno. ¿No lo contás en el próximo bloque? Sí, sí, sí. Mientras yo a todo esto. Termina de darle este paquetito, de armarlo bien para cuidar la forma de este carré. A la vuelta de la pausa, la guarnición, que son unos paquetitos y mucho más. Y ahora va a ir al horno. Acá ya estamos, ¿eh? Los estamos esperando, como prometimos. ¿Qué va? ¿Qué sigue ahora, Miriam? El vino. El vino. Bueno. Pero vas a recuperar todo. Sí, sí, voy a recuperar todo. Voy a quizás agregarle un poquito de sal. Tengo también acá jugo de manzana, ¿sí? Qué rico, saludable. Sí, esto va a ir al horno. Y salir un poco de la salsa de soja, ¿verdad? Sí. ¿Viste qué salsa de soja hay en todo? Entonces, cogeamos un poquitito. Abundante. No, no voy a poner todo. Después sí hace falta... Se brina, sí. Perfecto. Dejamos esto una noche. Vamos a suponer que ya pasó ese tiempo. Antes de llevar al horno, yo tengo que sellar. Ah, ok. Sí o sí tengo que sellar esta carne. Entonces ya... Sí, en la aladera, sí, una noche antes. Después sacamos de la marinada y vamos a... A ver, vamos a beber un poquito ahí. Ahí está. Vamos a sellar un poquito. Hay mucho aroma a vino. Sí, rico, rico. Sí, le va a dejar súper bien rico. Y la manzana que también va súper bien con el cerdo. Bueno, además está de cierto. Vamos a colocar acá y voy a trabajar con... A ver, con lo que va a ser la guarnición. Perfecto. Tenemos calabaza cortada. ¿Sí? Sí. El puerro, mi amigo, el puerro que no se usa tanto. Y viste que no todo el tiempo conseguimos, ¿sí? Vamos a sacar un poquito la parte blanca. Es para utilizarlo. Ya comencé. Esos ya van para mi compost. Todo eso guardo yo aparte para mi compost. Yo estoy entusiasmada con eso. De la cáscara de la papa. Lo sequé. Montón. Sí, de repente a veces tenemos que usar 15 kilos. ¿Como crocante? No, para algunas plantas que le encantan. Ah, sí. Pero le encanta porque salieron a brotar hojas nuevas. Después te voy a mostrar la foto ahora. Pero imagínate cómo podemos enriquecer con las cosas que se van a... Encima que se van a mezclar con otro tipo de basuras y después ya no son lo mismo. Entonces me parece súper interesante el tema de poder reciclar. De poder separar la basura. En julianitas va a ir. Ojalá que en un futuro no muy lejano ya podamos tener toda la separación y el reciclaje de basura más interesante. Usamos como abono muchas cosas. Esto va a ir así. Ah, buenísimo. Y esto sí vamos a... A cortar así. El pueblo que es tan rico. ¿Vos sabés qué? Encima reducís un montón la basura. Parece que no, pero te juro que se reduce un montón. Tengo que pegarle la vuelta. Hace ruidito. Ya hay aroma. Sí, ya voy a pegar la vuelta. Ahí ya se marcó la silla. Claro, carameliza rápidamente porque tiene... Ya voy a apagar. Tiene la manzana. Después voy a darle la vuelta. Y acá al fondo. Bueno, ¿dónde estaba? Aceite. Bueno. Un ratito. Vamos a preparar este paquetito y después... Sabor. Sal. Ahí está. Y vamos a traer un recurso de... A ver un poquito. Muestro nomás. Porque tengo todo ocupadito mis asaderas. Ahí. Esta parte brillosa... En contacto. En contacto. Sí. Calabaza, puerros, sabor, un poquito de aceite. Esto es una delicia. Mezclamos. Antes de hacer el paquetito, mezclamos. Ajustamos como caramelito. Y vamos a llevar al horno. Me encanta. No se ensucie el horno. Me encanta. Ahí está. Y voy a traer acá el lomo. Que también se va a ir al horno. Se va a ir. Y después te olvidás. Te relajás. Ves el programa. Te haces un cafecito, un mate, un tereré. Y se cocina solo esto, ¿eh? Ahí está. No te paso porque está caliente. Buenísimo. Entonces, ¿esto cuánto tiempo, Miriam? Y si tiene un kilo, una hora. Lo voy a embeber nuevamente. No puedo fuerte, ¿verdad? Sí, lento. Voy a embeber un poquito más. Y me ayudo un poquito por las manos. Este lado, que está un poquito más doradito, dejo abajo porque hay muchos fondos. Vamos a recuperar. Y ahí sí le agrego lo queso. Ahí está. ¿Nos vamos? Perfecto. Nos vamos al horno. Ustedes se van a una pausa, un corte chiquitito. A la vuelta, plato terminado. Qué delicia. Receta y mucho más. Receta y mucho más. Acá ya estamos. Miren qué lindo que queda. El aroma, les digo, que ya es súper tentador con esa guarnición saludable también. Porque salir un poquito de siempre lo calórico, ¿verdad? Y comer vegetales. Y cocción de los vegetales en el paquetito es lo máximo. Conservan todos sus sabores y el color no pierde tanto. Exactamente. Y la cocción es rápida, lo hace todo el horno. Vamos a la receta. Miren cómo se ve como un caracol bien relleno este lomo de cerdo, este carré de cerdo relleno con paquetes de calabaza y pimiento. Necesitamos, para el caracol, necesitamos un lomo de cerdo ochi de un kilo aproximadamente, una cebolla grande, una manzana verde, una manzana roja, dos cucharadas de uva pasa de copalza, un huevo, una cucharada de orégano, media cucharada de jugo de manzanas. Ah, media taza, perdón, media taza de jugo de manzanas, media taza de vino blanco seco, sal y pimienta a gusto. Para los paquetitos de calabaza y pimiento, 500 gramos de calabaza, un pimiento verde o locote, dos dientes de ajo, un tallo de puerro, la parte blanca, una cucharada de orégano, cuatro cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta a gusto. Ahí está, súper, súper, súper. Plato servido. Plato servido, se pueden hacer los paquetitos individuales, los tenés listos en la heladera, a último momento, punto, al horno y tened en cuenta la cocción, el tiempo de cocción del carré y listo, más sencillo imposible. Se puede hacer con anticipación y se guarda frío. Claro, cuando hay una reunión, ¿verdad? Y entonces no estás tan atareada hasta último momento en la cocina. Me encantó la receta, me encantó, me encantó. Nos vamos despidiendo, se terminó el programa, Miriam, ¿qué vamos a hacer? Pero volvemos, nos vemos. Hasta la próxima. Ahí está, chau, chau. ¡Gracias! 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 La revista Cocina Rica presentó a Verónica Bombeí y Miriam Vera en Cocina Rica TV. Fue una revisación de Alicante.